Perfecto, vamos a hacerla. Fue más que nada el acento, porque yo acababa de llegar de Cuba. El personaje protagónico de la dueña se llamaba Regina, y yo como cubano decía Regina, y cada vez que decía Regina, había que cortar. Ya torno, que es Regina, no es Regina. La verdad fue un reto muy grande, como a las dos semanas de estar grabando, y sobre todo con el maestro Salvador Sánchez, que fue mi gran maestro y el que más me ayudó a entender cómo trabajar en las telenovelas, sobre todo acá en México. Hoy en día todavía hago algunos castings en otras empresas que todavía están con el problema del acento, y me preguntan, ¿tú cómo manejas el acento? Y digo, bueno, yo creo que ya después de 20 años haciendo novelas mexicanas, me he ganado ese puesto con honores, porque la verdad he tratado de buscar un acento neutro. Es algo difícil, pero es algo que es muy divertido. Yo creo que lo logré poquito a poco, y ya después que conoces ya cómo se hacen las novelas, automáticamente uno se va dando cuenta de cómo va la cosa.